El Comunismo Cuando me hablan de los agregados vamos a hablar un poco del socialismo o del comunismo básicamente por una cosa porque ahora, vamos a hablar aunque el comunismo ya no estudian estas cosas yo empecé en esto ya hace más años por un libro del profesor Walter de Sócio sobre el socialismo yo estaba que era próximo al marxismo andaba a esas cosas y un buen día empecé a leer el libro de él y por casualidad estaba en una tesis de burocracia y cayó en mis manos estaba en la biblioteca de la facultad de Económicas y el libro de socialismo lo leí y vi como un mundo nuevo después descubrí que a mí sí que me interesó mucho el tema del socialismo y empecé a leer empecé a leer empecé a leer de esos temas y empecé a leer sobre el mundo que él no fue ahí en Buenaparte donde se dio en conversión pues fue una casualidad una respuesta que se dio en la Universidad de España pues cayó en mis manos por casualidad no tenía no conocía a nadie yo siempre tuve solo hasta relativamente mayor que los conocía a ustedes pues no tenía contacto con el mundo austriaco ni sabía que había nada llamados con el austriaco ni sabía que había nada de esto que yo empecé y empecé a estudiar este tipo de cosas en ese aspecto fue muy importante porque me interesaban aquellos temas porque si ustedes fijan los austriacos viejos casi todos escriben sobre socialismo y dedican el tema al socialismo Hayek escribe la falta de la arrogancia misis del socialismo pues había estado también con unos trabajos parecidos ya no austriaco pero Pareto también escribe sobre los sistemas socialistas tenemos un montón de autores pero después vimos todo ese debate y vimos que después en los años 90 pues hubo cierto resurgir del debate sobre el socialismo con la caída de la Unión Soviética y los austriacos por ejemplo Rothbard escriben un par de papers sobre la privatización y sobre el problema del cálculo en el socialismo y se reeditan algunos libros por ejemplo de los austriacos de Nueva York por ejemplo de Peter Wittke y sus discípulos pero allá hay que estudiar el socialismo con lo bonito que es estudiar porque ahí se ven todos los problemas que después estamos tocando en las políticas públicas porque yo entiendo como derivada de lo que aprendí con los profesores es otro que buena parte de lo que entendemos por políticas públicas no son más que socialismos parciales esto es se le pueden aplicar todos los todos los todos los todos los problemas que tiene el cálculo económico en el comercio socialista a una a cualquier política pública por ejemplo pensemos en la educación ya sin entrar que es un elemento casi totalmente socializado en España parcialmente socializado pero vemos cuántas escuelas tiene que haber cuántos profesores tiene que haber cuántos alumnos por aula qué tipo de edificios hay que ponerlo dónde hay que poner los edificios dentro de las ciudades porque hay que imputarle un coste al edificio entonces claro ese tipo de problemas derivan después pues que pues muchos chicos y chicas fracasan que la educación no se adecua a las necesidades de los estudiantes son problemas de cálculo corregidos por otro tipo de cosas pero en general todas las políticas públicas se las puede aplicar también si se estudian desde esta perspectiva desde esta perspectiva no la perspectiva normal de la ética sino también de problemas de cálculo es decir ¿cuánta justicia? ¿cuántos jueces? ¿cuántos juzgados? ¿cuántos tiene que atender? y si se puede aplicar todo ¿qué precio hay que ponerle a la educación? ¿tiene que ser gratuita? ¿una tasa? ¿cuánto tiene que costar un libro de texto? de debates o en la justicia o en las obras públicas son problemas en última instancia de cálculo económico entonces me intereso siempre el tema del cálculo económico del socialismo entonces digo que se aprende mucho aún estudiando temas del socialismo y sobre todo desde esta perspectiva esa es la idea no me animo alguno a que vuelva a estudiar lo que estudiaron los austriacos viejos porque ahora estamos mucho con teoría de la liquidez y cosas de estas o bueno temas más rentables de banca de bolsa que entiendo que sean más rentables que entiendo que sean más interesantes a corto plazo y son interesantes a corto plazo y es bueno que los haya pero quiero recuperar también la vieja tradición de que nuestros economistas que aquí hay muchos y muy buenos que vuelvan a recuperar algún tipo de estudio sobre este tipo de temas y que estudien las revoluciones y que estudien el fenómeno socialista tanto el pasado como el día de hoy y por qué escogí el tema porque este año son 100 años del socialismo la gente piensa que el socialismo el comunismo moderno empieza con la revolución rusa en 1917 realmente empieza con el llamado comunismo de guerra en 1918 que cuando se nacionaliza la banca se nacionalizan la pequeña y la gran industria se quiere abolir el dinero y se establece por ejemplo la nacionalización del comercio exterior por supuesto la nacionalización de la banca a gran escala pues ese es el experimento de comunismo más avanzado desde que hay historia humana los experimentos comunistas que se habían hecho antes así a gran escala pues bueno los socialismos atípicos los sincas o del imperio helenístico que estudia muy bien Rostovtev en la historia social-económica del imperio helenístico y ese tipo de experiencias ya habían revelado su fracaso pero que el día de hoy las experiencias recientes fuera el comunismo araba-baptista en Muster con John de Leyden que es la única experiencia comunista que se ha hecho en escala pues el comunismo se realizó a una escala grande en el siglo XX y en muchos sitios y eso me interesa destacarlo me interesa destacarlo y voy a explicar un poco pues sobre todo el comunismo de guerra el comunismo ruso qué podemos aprender hoy de él qué temas hay y después en general el comunismo soviético y algo el chino en los años 50 ¿por qué me centro más en esta conferencia en el comunismo de guerra? porque el comunismo de guerra sí que fue comunismo puro puro al extremos casi casi máximos porque lo que hubo después sobre todo de la gran colectivización de Stalin ya no fue socialismo puro de hecho de hecho Peter Rutland por ejemplo el mito del plan dice que que es una cosa semejante a lo que hay ahora pero como más agravado es una diferencia de grado no de esencia o sea el comunismo de Stalin y de sus posteriores de Brezhnev o de Chernenko o de Andropov ya son socialismos que tienen muchos elementos ya digamos corruptos en el sentido socialista porque ahí tienen muchos elementos de mercado tienen muchos elementos ya de cálculo interno tenemos unos elementos que ya no se comporta exactamente como un sistema socialista puro y el sistema puro duró exactamente año y medio dos años no duró más tiempo fue tal fue el desastre económico que tuvieron que recuperarlo y volver a la ANEP me tocaré estos temas todos después ¿por qué el socialismo? porque el socialismo sigue siendo sigue estando el socialismo es una idea aunque se venda muchas veces como progresista es una idea antigua primitiva es una especie de nostalgia del pasado en el sentido de que en la antigüedad muchas relaciones sociales eran comunistas por ejemplo toda la agricultura a pequeña escala de MIR o de Comuna o la Zadruga Serbia o este tipo de instituciones pues eran instituciones socialistas en las cuales mucha gente vivió si mucha gente viene del campo y viene de extensión de trabajar en el campo con su familia con su familia extensa pues ve que muchas cosas allí son comunistas pues el ganado más o menos se usa en común se usan los apelos de la balanza en común antiguamente entonces es como una idea primitiva de volver a una especie de solidaridad primitiva en el que no competíamos unos con nosotros y tiene cierto atractivo también es intuitiva en cierto sentido porque todos vivimos en una suerte de comunismo al nacer porque vivimos en una especie de comunismo familiar por muy capitalista por muy capitalista que seamos en esta casa no creo que en ninguna casa de ustedes por ejemplo se rente el prime time de la televisión entre hermanos alquilar o hacer mercados de futuros o alquilar el mejor espacio o alquilar el mejor espacio de la nevera o alquilar los usos entre hermanos o entre padres sino que las familias en las que vivimos todos operan sin precios operan por el principio que llega más incluso con ciertos elementos de fuerza o de poderío de autoridad lo que sea así pero estamos acostumados a vivir en un ambiente que las cosas dentro de la casa se comparten la nevera es de todos el salón es el primero que llega ese tipo de cosas hay un apelo hay una apelación intuitiva entonces yo creo que muchos seres humanos o todos tenemos cierto apelo a extender ese elemento que esa pequeña escala y a pequeña escala puede funcionar a gran escala también tenemos por ejemplo escuelas que tienen ciertos elementos también de socialización mucha gente vive en cuarteles por ejemplo que tienen también un elemento de este estilo o instituciones de este estilo que son relativamente frecuentes pensemos en la escuela los que comían en la escuela pues aquel comedor todo igualado con todos comiendo la misma comida con su rancho con sus cosas así es una apelación natural no es no natural sino que la vivimos todos incluso el capitalismo dentro de las casas no opera y muchas casas perderían mejor según sus principios se evitarían muchos conflictos pero aún así tenemos resistencia a explicar el comunismo en esos ámbitos aplicar el capitalismo en esos ámbitos entonces claro siempre ese apelo esa llamada ese atractivo del comunismo está vigente en muchas personas por eso hay que discutirlo y hay que seguir estudiando y hay que seguir profundizando profundizando en él ¿no? entonces me interesa mucho el caso de la revolución rusa o el caso del del comunismo ruso pero repito porque fue el comunismo junto con el chino al principio de todo también duraron pocos años pero sobre todo el comunismo del comunismo de guerra fue una experiencia a muy gran escala de un país grande en el que se aplican principios comunistas a gran escala y vamos a ver qué podemos aprender de él porque creo que todos los errores económicos habidos y por haber están ahí recogidos en este comunismo de guerra más todos juntos a la vez primero por ejemplo distingo una serie de ámbitos por ejemplo yo voy a hablar del comunismo en el ámbito económico pero también un poco en el ámbito político y tampoco en el ámbito social ¿no? cómo afecta todo eso no solo en el ámbito económico muchas veces también nos centramos solo en el ámbito económico y olvidamos que hay elementos políticos en el socialismo y hay elementos sociales en el socialismo y buena parte su atractivo no está en la economía sino en otros ámbitos primero la economía todo empieza con una el comunismo de guerra es financiado con una hiperinflación que me corrijan pero yo creo que la primera hiperinflación de la historia es la de Lenin no es la alemana ni la austriaca ni la húngara creo que es anterior ¿y por qué? porque en primer lugar algunos autores dicen que por necesidades como no tenían fondos no tenían medios financiaron todo el gasto público a través de la inflación pero después también por objetivos técnicos que se le ocurrió a algunos por ejemplo Buharin y Pebracensky cuando eran amigos después se dividieron escriben un libro junto que se llama La ABC del comunismo y ahí se narra la inflación como un arma política y se empieza a ver la inflación no sólo como una forma de financiar al Estado sino como una forma de acabar con la burguesía Lenin que era muy listo dijo que si quieren acabar con el capitalismo hay que acabar con el dinero y eso es correcto eso es correcto y lo que hicieron fue usar la inflación no para financiar al Estado sino como un arma de guerra contra el capital contra la burguesía y de hecho fue una forma de expropiación encubierta a gran escala el viejo Pebracensky la izquierda de la revolución tiene un libro que seguramente le gustaría se llama dinero de papel en la dictadura del proletariado porque porque dice que la inflación es la ametralladora para acabar con la clase burguesa lo dice así la imprenta la imprenta de papel es la ametralladora para acabar con la burguesía y lo dice así de claro lo dice después también en un libro que se llama la economía de la transformación pero lo dice muy bien ellos lo ven rápidamente y entonces crean una hiperinflación de caballo y efectivamente consiguen su objetivo expropian a los ahorradores expropian al dentista y sin que hubiera mucho alboroto de hecho son cosas poco poco estudiadas de la revolución rusa pero si leen los libros los libros de estos autores el mismo Trotsky también lo vio bien lo ven como un arma de guerra y efectivamente es la forma de expropiar al burgués es la forma de acabar la inflación ya hablamos aquí muchas veces pero la inflación cambia la inflación redistribuye rentas la inflación es un arma enorme en manos del Estado además lo usaron con otro motivo al abolir el dinero querían forzar la economía de trueque deliberadamente entonces abolieron el dinero y abolieron todos los medios y expropiaron las rentas y después ahí claro y tuvieron un montón de inventos para crear dinero querían crear dinero en magnitudes físicas por ejemplo en magnitudes de longitud o Bogdanov no sé si lo conocen es un famoso revolucionario famoso por sus novelas de ciencia ficción por ejemplo Estrella Roja en la cual recientemente reeditada por cierto en la cual se nos narra un arte comunista y como hacen estas cosas allí Bogdanov habla de este tema también Bogdanov no se refiere a estos temas de la expropiación o de crear una economía basada en la energía el llamado ENOZ creó una especie de moneda que en vez de usar la base monetaria usaba la base de trabajo una base de trabajo no usaba una base de energía los bienes se medían según una energía que tuviera experimentos se usaron muchas veces yo recuerdo un profesor portugués amigo mío que vivió en Angola en Angola comunista me contaba que cuando iba a bares a veces y pedía una cerveza o a veces un vaso de whisky decía que le cobraba más la cerveza que el whisky decían por qué cobra más la cerveza que el whisky porque hay más como hay más cerveza en el vaso pues le cobra más la cerveza que es que no son se usaron de verdad este tipo de cosas se usaban métodos de cálculo por cantidad por peso por energía o sea o intentaron usar cualquier cosa menos el dinero que no lo consideraban burgués intentaron abolir el dinero o sea y fue uno de los experimentos de abolición del dinero también a gran escala no llegaron a abolirlo no llegaron a abolirlo de todo al final hasta las poblaciones que tuvo que defender una especie de patrón plata para para volver a a que los campesinos les dieran les dieran les dieran recursos otra vez porque esto es otra aquí también se aplicó el control de precios a gran escala el intercambio por ejemplo entre entre la ciudad y el campo también es ideológico por ejemplo Trotsky sobre todo el ala izquierda sobre todo Trotsky eran muy enemigos del campo y decían que el campo tenía que financiar la revolución entonces lo que hicieron fue establecer unos términos de cambio según los cuales el precio de los bienes industriales se vendía a una ratio muy perjudicial con respecto a los bienes agrarios esto creó la famosa crisis de las tijeras en los años 20 es decir que no había comida también se llama efecto preobracensky porque no había comida en las ciudades porque los campesinos se negaban a entregar comidas pues por tanto hubo que poner ya en el comunismo de guerra también la requisa forzosa simplemente se le quitaba la comida a los campesinos y se y se le se le extraía con rentas es decir porque tenía que financiar el la formación del del estado soviético ahí tenemos los ejemplos con los controles de precios pues bueno crear ese imperio de inflación por supuesto y no dejar subir los precios en las tiendas o en lo que había de aquella o en lo tipo de cosas que creó desabastecimiento total en las ciudades como explica bien la teoría pues claro no hay tasa de interés esto lo veremos después que es un problema muy grave no hay tasa de interés porque al abrir la banca o el dinero o el todo no tenían tasa de interés entonces por ejemplo ¿cómo decidían las amortizaciones? o sea una amortización de una máquina o una amortización de un bien de capital ¿en qué tasa lo aplicaban? pues era un desastre absoluto pero primero que no amortizaban no amortizaban por el sentido de que cuando una máquina se variaba cogían una que funcionaba y le quitaban las piezas como se está haciendo en Venezuela hoy lo oí en la prensa el otro día que los ferrocarriles no tienen repuestos y por lo tanto tienen que recurrir a piezas de ferrocarriles en uso para que vayan funcionando algunos ferrocarriles hasta poco a poco pero eso ya pasó en la revolución rusa precisamente porque no sabían cómo amortizar los bienes uno y el otro tenían por ejemplo claro no saben decidir cuánto ahorrar y cuánto invertir cuánto ahorrar y cuánto consumir todo eran tasas arbitrarias fue todo un desastre económico Alec Novi que es un economista trotskista no es un anarcocapitalista tiene un libro muy bonito que se llama Historia Económica de la Unión Soviética que es uno de mis libros que me gusta mucho ese libro y sobre todo sus libros posteriores la economía del socialismo factible que ya es socialista pero ya bordea ya bordea nuestras teorías y sobre todo en su última edición que vi bueno que es la edición de anterior pero dice que fue un desastre económico sin precedentes sin precedentes una de las mayores caídas de la producción desde que hay historia escrita en varios sectores comparamos por ejemplo los datos de la de la guerra pensamos que en Rusia no hubo frente y dentro solo en la guerra civil y este comunismo empezó antes de la guerra civil o sea empezó casi un poco antes de la guerra civil y perduró durante la guerra civil rusa contra los blancos ¿no? pero por ejemplo miramos la guerra civil española la caída de producción no fue tanta fue una caída de producción en unos sectores espectacular por ejemplo sin haber digamos una destrucción externa a gran escala sin haber una cosa por el estilo simplemente fue un fallo de descoordinación y esto ya lo vio también uno de los grandes teóricos creo que hay que recuperar del cálculo económico que fue Boris Brutkus Boris Brutkus en Economic Planning in Soviet Russia ¿no? además tenía el defecto que era hayekiano pero era muy amigo de Hayek pero lo explicó muy bien lo explicó que la economía rusa al activarse los mecanismos se descoordinó por completo repito sin haber una destrucción sistemática de capital o una destrucción de capital a gran escala la destrucción de capital estaba más o menos más o menos intacta se producía una descoordinación total creo que contaba que en lugar los pescadores pescaban porque no tenían anzuelos no tenían redes no tenían los insumos necesarios para producir porque faltaba por completo la coordinación tal fue el caos tal fue la descoordinación pero lo dicen los historiadores marxistas incluso fue tal la descoordinación que tuvieron que después recurrieron a una cosa que se llamaba la nueva economía política o la ANEP en la cual pues se recuperaron algunos principios del mercado con la gran industria nacionalizada etc. al principio nacionalizaron solo la gran industria pero lo que pasaba es que la industria pequeña era infinitamente más eficiente y entonces al final crecía y tuvieron que nacionalizar la industria pequeña también en los tiempos de la colectivización la producción de alimentos de Rusia se debía en un porcentaje muy alto a las propiedades privadas que tenían los campesinos en sus coljoses o en sus hojoses tenían una parcela para cultivar ellos privadas y se alimentaba buena parte del alimento que se producía en Rusia venía todo de ahí después tenemos otra idea que está presente en el comunismo que es la de planificación la de planificación central a ver la idea la idea de planificación central tiene cierta lógica desde un punto de vista comunista desde un punto de vista igualitarista si cada unidad administrativa si cada cooperativa al principio querían hacer cooperativas poco duraron poco duraron la idea de cooperativa igual que duró poco la idea de soviet eso duró poco tiempo al poco tiempo se estatalizó todo tras discursos se estatalizó todo porque claro si tú ustedes hacen cooperativas y unas cooperativas funcionan bien y otras cooperativas funcionan mal ya empieza a haber desigualdades y eso otra vez al final sigue siendo un mercado solo que amplía la escala de la empresa y es un socialismo a pequeña escala pero sigue siendo compitiendo entre ellas y al final claro unas empresas cooperativas funcionarían bien otras empresas cooperativas funcionarían mal habría asimetrías entre ellas no valdría igual dinero unas que las otras se vio lo cual el profesor Linden en su libro sobre el dinero su trabajo en procesos de mercado sobre el dinero de los anarquistas había comunas anarquistas en la España de la guerra civil pero claro unas funcionaban mejor que otras unas tenían mejores trabajadores que otras unas estaban mejor organizadas que otras entonces claro que empezaron aquel papel que emitían pues ya no se aceptaba a la par y esto pasaría en una economía si dejas a los sóbitos funcionar si dejas a los sóbitos funcionar pues unos sóbitos funcionarían bien pues trabajarían bien rentarían bien tendrían mejores tierras tendrían mejores trabajadores y otros funcionarían mal entonces ya se eliminaría el elemento de igualdad entonces se instala un sistema de planificación central además pues precisamente para intentar coordinar todo ese tipo de elementos pero claro esta planificación funciona funciona mal incluso cuando intentaron después en los 50 y 60 que fue Kantorovich que hizo la programación lineal claro tenía el problema cómo maximizar una función de utilidad de una sociedad rusa que no hay una función de utilidad de una sociedad rusa porque no hay un interés general de la sociedad rusa entonces al final lo hacían mal pero claro no tenían intereses no sabían cómo calcular los beneficios de la copa lo hacían mal pero no sólo eso la planificación es muy arriesgada la planificación además está siempre cambiando fue siempre un mito porque la planificación ustedes empezaban a planificar hacían un plan quinquenal pero venía Stalin o venía quien fuera y dije no hay que hacer industria no vale eso hay que rearmarse contra los americanos entonces claro toda la industria reformulada otra vez y al final siempre siempre era un lío era un caos pero sobre todo aparte de planificación económica que repito siempre fue un mito el plan quinquenal nunca se cumplió el plan quinquenal se hacía después con los datos que tenían hacían el plan después de tener los datos no al revés o sea con los datos que tenían pues hacían las estimaciones y hacían el cálculo pero siempre siempre estaba a veces se tardaba estaba más en estaban siempre haciendo los planos con retraso o sea siempre era una especie de desastre económico ustedes planifican por ejemplo a 5 años por ejemplo en el medio les aparece que inventan el teléfono móvil o inventan cualquier cosa pues ya tienen que reformular la condición porque cambiar de teléfono por ejemplo de cable a teléfono móvil te implica un montón de cambios toda la industria del cobre se ve afectada toda la industria en cambio del coltan se ve afectada toda la industria de los satélites se ve afectada o sea tiene que cambiar no solo el sector tiene que hacer minas nuevas tiene que desplazar trabajadores máquinas transportes ferrocarriles a sitios nuevos y quitarlos donde hay es una economía planificada no puede funcionar por eso Rutland dice que es el mito del plan porque ese plan nunca existió es un mito mental lo que venía a decir que es una especie de economía repito como la nuestra socialdemócrata así solo que a más escala mucha mayor escala pero la esencia del sistema era también así de hecho buena parte de la economía actual no funciona con sistemas de mercado funcionan con sistemas de este estilo con sistemas también de aproximación de cálculos estos cálculos que estamos haciendo todas estas cosas por ejemplo la defensa la sanidad la educación al ser estatalizadas tiene que hacerse con cálculos parecidos aunque hay un elemento cierto elemento de mercado que ayuda a computar se hace de esta forma el sistema soviético se hacía de esta forma solo que a mayor aún escala aún y el desastre aún era aún era mayor en buena medida el plan de hecho lo copian de un economista alemán que se llamaba Valoz Valoz Atlanticus que es el primer teórico de los de la planificación central y de ahí lo sacan de la economía de guerra alemana de Walter Rathenau que es el que inventa de hecho cuando toman el poder los comunistas no saben qué hacer porque no tienen precedente no saben exactamente qué hacer entonces echan mano como decía Lenin en esta revolución de la oficina de correos cómo funciona el estado como la oficina de correos y trata de ser tan simple que hasta una cocinera pueda llevarlo a cabo entonces esa es la idea que tienen ellos que va a ser una cosa muy simple muy ordenada y después se toparon con unas complicaciones enormes que hicieron fracasar todo el sistema de plan pero a mí me preocupaba más no este plan repito que al final era una especie de mito porque al final se operaba con mercados negros como veremos después o se operaba con corrupción y al final había una especie de primitivo muy tal sistema de... pero me preocupaba las grandes movilizaciones porque la planificación no sólo era la planificación de la economía del día a día sino que querían cambiar la faz de la tierra el socialismo es el sobit más electricidad entonces creaban grandes grandes factorías grandes presas hidráulicas querían hacer grandes canales grandes ferrocarriles y eso se ve más aún en la revolución china ¿no? en la revolución china también querían superar en... superar en producción a... a Gran Bretaña en cuestiones de acero y fue cuando hicieron el gran salto adelante el gran salto adelante lo explica Frank Dicotter en su libro La gran Ambruna de Mao que es un libro excelente aunque el autor no tiene nociones de economía austriaca pero todo lo que dice es austriaco todo lo que dice es austriaco todos los anales que se hacen por ejemplo tiraron las casas para fertilizar las tierras como tenían adobe y así dicen que era un buen abono mandaron tirar casas para fertilizar las tierras por ejemplo entre otras muchas entre otras muchas cosas que yo cosas como esas nunca las había visto en la vida cuando se pusieron a perseguir a los pájaros por ejemplo ¿no? en las cuatro pestes famosas perseguían a los pájaros perseguían a las ratas y a las... a las moscas y a las pulgas me parece que perseguían así los insectos una gran campaña de movilización social mandó buena parte de la población estudiantil a trabajar al campo para... para... como era... para... educar o reeducar a sí mismos y a las masas son grandes proyectos de movilización social de hacer acerías en las casas quemaron buena parte de los bosques de China bosques... bosques prístinos o sea bosques de... cortaron árboles para hacer acerías para hacer acerías en las casas derretieron las cucharas de las casas y los tenedores para hacer acero un acero tan malo que le daban así rompía pero creían... la autosificación o sea creían unos delirios de crear cosas los tuvieron... eso se dio mayor escala en China que en Rusia pero en Rusia también hubo grandes proyectos el canal del Dieper hubo un montón de experimentos de este estilo de crear grandes canales que creaban cosas medias porque creaban sin materiales y hacían todo malo eso es lo que más me... lo más preocupante porque querían como movilizar a la sociedad a construir una cosa de este estilo ¿cómo funcionaba la economía? repito el economismo de guerra no lo dicho por mí lo dice Alex Nobel lo dice otros historiadores incluso de izquierdas no marxistas no fue... duró poco lo reconocieron ellos mismos yo creo que había que leer los escritos de Lenin escritos en esa época porque son muy interesantes porque dice hasta el más inútil de un burgués es capaz de hacer el mejor trabajo que los intelectuales pero estoy diciendo que eran los intelectuales que valían muy bien para dar doctrina pero no eran capaces de hacer nada de verdad no eran capaces de hacerlo de hacer cemento de hacer automóviles al final hubo que hacer una retirada y volver a la ANEP y el arquitecto de la ANEP otra vez fue Buharin igual que antes creó el comunismo puro después fue el arquitecto de la ANEP ¿cómo funcionaba un sistema satelista? el sistema de economía de guerra duró muy poco tiempo porque repito que fue muy caótico duró un año y medio y no aguantó después subió la ANEP y después viene Stalin con la gran coletivización en 1928 que es cuando coletiviza la tierra la tierra uno de los éxitos de la revolución fue repartirse aunque nominalmente la tierra había sido nacionalizada de hecho no había sido nacionalizada los campesinos siguen trabajando en sus tierras y eso fue el éxito que le dio la victoria a la revolución porque los campesinos no querían volver al sistema antiguo y querían conservar sus tierras y pelearon muchos de ellos al principio por la revolución después cuando llegó Stalin se lo quitó a todo y fue cuando las grandes hambrunas del 33 en Ucrania cuando se le quita la tierra a los kulaks y ahí sí que hubo una descapitalización creo que es solo hoff en tierras roturadas el famoso novelista cuenta cuando llegaban la gente antes que entregarle el ganado al soviet se lo comía pero los animales de tiro por ejemplo las vacas lecheras todo eso se lo comieron antes de quedárselo al soviet llegaron a arrancar las marcos de las puertas para hacer leña y quemarla antes de quedárselo al soviet es decir no descapitalizaron todo buena parte de los aperos de labranza todo fue consumido en esa en esa colectivización como funcionaba esa economía esa economía socialista que indicadores tenemos como sabemos nosotros estamos familiarizados o nos gusta ese tema del cálculo económico que sustitutos buscaban el cálculo económico en precios que sustitutos buscaban la propiedad privada pues uno ya es conocido buscaban los precios de referencia internacionales miraban que precio tenían los bienes en otros países del mundo y los simplemente resolvían las ecuaciones con eso no tenían otra forma yo lo creo creo que fue cuando bueno Gorbachev a España le preguntaron a los asesores económicos de Gorbachev le preguntaron como hacían para poner los precios y dijo fácil miramos el catálogo de xe arruébuc de un gran salvacenes y miramos los precios y los resolvemos así no entonces tenemos un mecanismo de precios internacionales tenemos los mercados negros hay un libro a mí me gusta mucho recomendar libros ya saben este tipo de charlas hay un señor que se llama Spufurz un libro que se llama Abundancia Roja que describe la vida así económica en la en la en la Rusia comunista entonces explicaba que a las 12 de la mañana salían los los planificadores iban a los mercados negros de las señoras que venden las patatas y las cebollas en los mercados populares de Rusia y anotaban los precios y después iban arriba y y calculaban o sea tienen que recurrir a mercados negros o a mercados informales para recurrir buena parte de los precios pero lo cuenta él como el día a día del planificador rus no usaban por ejemplo la corrupción una de las formas no la única pero una de las formas de coordinar un estado es la corrupción no es igual en todas partes no es igual en todas partes ni todo el mundo tiene que serlo necesariamente igual pero una de las formas de coordinar un gobierno y más un gobierno de este estilo es la corrupción la corrupción siempre se ha usado como elemento de coordinación de las personas que corresponden al estado eso lo explica muy bien por ejemplo Andresky ha aplicado a América Latina en parasitismo y su versión en América Latina pero se aplica a casi cualquier país porque la corrupción te permite primar a tu gente tenerla contenta dar un pequeño privilegio frente al resto de la población primar a tu gente y a su vez los tienes controlados que los puedes denunciar cuando quieras y los puedes deshacertar cuando quieras entonces es un arma muy también bueno de mezquita habla de ella en el manual del dictador entonces los historiadores de la época dicen que Stalin básicamente lo que tenía era una banda de cuates de colegas o así que eran los jefes de los partidos de las zonas y simplemente les dejaba robar o les dejaba hacer negocios o los dejaba enriquecerse un poco a cambio de que le fueran obedientes a él era así como se coordinaba la cosa pero la corrupción también sirve en cierta forma la corrupción entre empresas por ejemplo que establecía precios aunque fuera una cosa así al comprar bienes y los bienes que sustraían los directores de las empresas por ejemplo que los revendían después claro al final había una especie de trueque y se establecía alguna forma tímida de precio porque la economía rusa por lo que explican los historiadores funcionaba a base de los llamados pushers los empujadores que eran como intermediarios que andaban por allí que te conseguían bienes para tu empresa pues necesito acero o tal pues cuesta tanto pues yo lo consigo de aquí o lo extraigo de allá que no está bien contabilizado y lo van sacando pero establecía precios rudimentarios pues hay sistemas de memoria también para funcionar con un sistema de precios usted se puede acordar de cuánto costaban antes las cosas es un mecanismo muy rudimentario y más que no vale en una economía ya que cambió mucho pero bueno sigue siendo un mecanismo pero después claro tienes mecanismos por ejemplo tienes las indicaciones del plan tienes por ejemplo las directivas burocráticas tienes por ejemplo los mecanismos de escasez o sea los indicadores de escasez por ejemplo que haya alguna cola o que en una estante esté vacío es un indicador es malo no es como un precio pero es un indicador sirve para que puedas ver que más o menos falta o que sobra o que algo así que obviamente son infinitamente peores que un precio del mercado pero sigue siendo un indicador por eso por eso funcionaba así las catástrofes cuando un tupolev se cae o un avión o un tren se estropee o así es un indicador de que falta algo de que faltan piezas esos indicadores así después la voz la gente protestando etcétera cuando protesta que falta algún tipo de bien o falta algún tipo de servicio son indicadores muy rudimentarios pero son indicadores que permitían más o menos funcionar a la economía socialista tenemos problemas repito digo porque muchas veces las señales el precio es lo mejor de las señales pero no es la única señal hay más señales que se pueden usar pero son muy imperfectas pues tenemos problemas por ejemplo de acaparamiento las empresas al funcionar de esta forma sin precios y con una especie de plan acaparaban materias primas por lo tanto no se ajustaba bien no solo hay acaparamiento hay una sobrediminución de las empresas porque las empresas por ejemplo internalizaban por ejemplo los servicios con mantenimiento el mantenimiento normalmente muchas empresas lo contratan en el mercado libre el arreglo de los ordenadores el cambio de electricidad los fontaneros los contratan en el mercado libre pero si no hay mercado libre y te ves agobiar lo que haces es internalizarlos y meterlos dentro de la empresa por lo tanto las sobredimensionas tienes un montón de trabajadores que no necesitas hay un problema enorme en todo el comunismo de calidad de los bienes a ver en los tiempos de Stalin se llegó a producir más acero en Rusia que en Estados Unidos primero el acero era mucho peor y segundo era un acero que no tenía utilidad ninguna que no lo usaban para nada en concreto simplemente hacían la industria pesada que le llaman ellos el cemento el acero y así pero después no le daban una utilidad comercial y eran bienes de ínfima calidad o bienes que la gente no deseaba por ejemplo los zapatos que hacían unos zapatos malísimos una cosa así que eran bienes que literalmente no tenían utilidad para el cliente problemas de bienes complementarios zapatos sin cordones o cosas por el estilo o tenías muchos tractores y no tenías gasolina para llevarles el depósito era un problema de coordinación de bienes a gran escala otros fenómenos se pueden observar incluso cuando hay intervencionismo en una economía capitalista este tipo de fenómenos se ven a menor escala pero se pueden ver perfectamente si quieres hacer todo este tipo de sistemas hay un problema claro hay un problema de gestión de la mano de obra en el ámbito económico no porque claro al cobrar igual da igual que trabajes que no trabajes da igual que al principio en el principio del comunismo de guerra había un absentismo enorme y Lenin perdón Trotsky Stalin lleva la fama y otros cargan la lana porque Trotsky era tan malo como Stalin lo que pasa es que no perdió la batalla pero Trotsky fue el gran represor de Kronstadt fue el que diezmaba las tropas cuando era el ejército rojo era un tipo muy muy despiadado lo que pasa es que perdió la batalla interna se le dejaron no creo que fuera alguien mucho mejor que Stalin y a Lenin le pasaba más o menos lo mismo también Lenin lleva la buena fama y Lenin no fue despiadado desde el principio no no pensemos en esto pero digo que Trotsky tuvo que militarizar la mano de obra o sea tuvo que poner bajo bajo orden militares con castigos prisión incluso incluso podían llegar a fusilarse según la ley por faltar el trabajo una serie de días o no cumplir con lo establecido eso al principio fue muy duro porque era tal desbarajuste que nadie iba a trabajar era una cosa de este estilo no entonces tenemos problemas de gestión por ejemplo faltaban cuadros porque los mejores técnicos de Rusia marcharon marcharon cuando pudieron entonces quedaron una mano de obra que en buena parte estaba privada de cuadros y tardaron mucho tiempo en formar cuadros adecuados lo que llaman así los sociólogos la aristocracia de la clase obrera y además no estaban muy incentivados a trabajar y muchas veces son ellos los que dirigen la producción a pequeña escala y los que hacen funcionar las cosas entonces teníamos un problema por supuesto eliminaron al principio hablaban mucho eliminaron por completo la autogestión eso quedó para Yugoslavia pero internamente hablaban mucho de cooperativas que los obreros al final la mano de obra se estatalizó y el control sindical se estatalizó no hubo aquel mito del soviet del obrero autogestionado en su fábrica estaba todo controlado por el plan y después dicen vamos a ver la unión soviética creció es cierto creció pero primero hay que matizar unas cosas la unión soviética o Rusia mientras fueron comunistas y después de la experiencia comunista no superaron nunca a ninguno de los países más atrasados de Europa occidental a lo que se podían comparar con ella antes de la revolución en renta per capita los países atrasados de Europa todos tenían más renta después del comunismo que antes no fue en logro ninguno esos logros por ejemplo se consiguieron en Portugal se consiguieron en otros países de Europa occidental en Grecia creció así por el estilo que en los países atrasados sin ningún coste equiparable en sufrimiento en miseria en cosas por el estilo fue un éxito que creció pero creció mucho menos que crecieron otras cosas después los datos de crecimiento hombre esto es un debate de Paul Gregory todos estos discuten mucho estos temas ¿no? del crecimiento crecimiento claro no sé qué estadísticas son simples el crecimiento está inflado porque todas las empresas buscaban incrementar su output para cobrar los bonus que tenían los directivos de las empresas que son los outputs en muchos casos sobre dimensionados pero básicamente pasaba una cosa aparte de que las estadísticas sean más o menos fiables el crecimiento ruso se llevó medidas un crecimiento extensivo no un crecimiento intensivo a ver cualquier sociedad puede crecer si por ejemplo pongo a todos los jóvenes como ustedes a trabajar en 12 horas en vez de estar aquí estudiando alta teoría y estudiando teoría del socialismo y del capitalismo y muchas cosas así pues pongo a trabajar en un campo a roturar tierras por ejemplo que no son que no son que ahora no están cultivadas a roturar tierras malas algo producirán trabajando 12 horas por ejemplo pues no a trabajar todo el mundo muchas horas en sitios que no están que no son rentables la producción aumenta pero es una producción extensiva simplemente que la gente trabaja más y trabaja en sitios que antes no se trabajaba y buena parte del incremento de producción ruso se debe a esa producción extensiva crecimiento capitalista muchas veces un crecimiento intensivo con el mismo trabajo con el mismo esfuerzo con la misma tierra sacarle más pero no poner a trabajar más gente extensivo claro si podemos trabajar a ancianos a niños y todo algo más produciremos pero no es no es el tipo de crecimiento que entiendo yo como positivo entonces digo que se ven todos los fenómenos que se ven en otras situaciones a mayor escala todos los fenómenos como vimos antes del dinero de los controles de precios todos los sistemas de planificación todos los sistemas de gestión de la mano de obra toda la gestión del sistema bancario todos se ven todos se ven reflejados en el socialismo solo que una escala mucho mayor lo cual es un espejo o es una forma de ilustrar muy buena muy buena porque nos dice como podría llegar a ser si se siguen con estas políticas en este aspecto nos es muy útil entender el socialismo porque se ven todos los fallos y ya que llevan esos fallos que es lo que consiguen después tiene una dimensión política el socialismo si tenemos una revolución claro pretendían a través de la política derrotar a la ley económica como saben muy bien decía el viejo von Baber el poder no puede derrotar a la ley económica y aquí me traen la cabeza el poder no puede derrotar nunca la ley económica así explicaba von Baber a sus alumnos siempre y así es así primero el socialismo es el triunfo de la voluntad en el sentido que es un triunfo de una utopía el socialismo como unismo de guerra tiene un componente económico pero tiene un componente utópico también que dura los primeros años que es crear construir una sociedad mejor y la utopía las ideas tienen mucha fuerza y eso es una cosa que tenemos que entender que la gente a la gente se mueve muchas veces no solo se mueve por el mundo material una cosa que a veces olvidamos nosotros también sino que le gusta creer en escenarios utópicos le gusta crear un mundo mejor le gusta crear en una cosa por ejemplo miren la obra de Lenin literatura y revolución ahí se ve por ejemplo el socialismo hasta respiraremos mejor decía el viejo Lenin no decir Lenin o Trotsky ahí no tiene un elemento utópico muy importante los primeros años del comunismo de guerra son años de una experimentación por ejemplo en el ámbito de la cultura enorme es el cine todo aquel de Berthoff que es una cosa así espectacular y el cine de Einstein de las primeras películas de Einstein de Potenkin y de la huelga y todas esas películas que hay es cuando está Tatlin el artista el escultor es la época de Lunacharsky uno de los primeros revolucionarios que era comisario de la cultura pues fue una época en literatura en arte se hicieron allí un montón con Mayakovsky hicieron allí unos poemas unas cosas allí y tal unas cosas muy exquisitas y tal claro porque había un aliento utópico y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de tener este tipo de cosas pero después también se nos ve el lado el lado político que es una lucha por el poder porque fue tan despiadado no me quise centrar en esta conferencia pues ni en los crímenes ni en las cosas del comunismo yo creo que estaba bien tratado en otros libros por ejemplo Courtois en el libro del comunismo o incluso el libro de Jiménez dos Santos reciente el temor del comunismo pues lo tocan adecuadamente no quiero entenderlo pero claro al ser una lucha por la política y la política es un juego de suma cero la lucha es feroz es la época de las purgas y no solo eso Brezinski en un libro que has olvidado que se llama La purga permanente no sé si alguien lo conoce explica no solo porque hay purgas sino porque tiene que haberlas en un sistema de estos es decir porque tiene que haberlas porque tienes que darle cubijo a cada vez más revolucionarios que van empujando entonces tienes que deshacerte de los viejos tienes que ponerlos nuevos para tener contentos y que no se revuelvan contra ti al principio de una revolución tienes que darle cobijo a todo este tipo de personas por lo tanto la lucha interna es tremenda pero la lucha incluso entre comunistas por ejemplo yo creo que no hay en la historia no sé si corregirme una persona que haya matado tantos comunistas como Stalin por paradójico que parezca el partido en Ucrania lo diezmó no solo mató a muchos comunistas sino que mató incluso a los mejores de ellos para mí el más brillante de todos ellos es Buharin Buharin poco poco duró pero a Bracensky liquidó a Kamenev lo eliminó a bueno a Trotsky por supuesto pero a todos sus compañeros los liquidó a todos uno tras otro y se rodeó de una camarilla de gente muy mala Beria y pues incluso querías hacer de ellos también no pero digo que es una lucha muy feroz muy feroz por el por el por el poder es una purga vemos otro fenómeno también que es la lucha política dentro de los estados por ejemplo claro incluso ya a un nivel más pacífico no no de recrearnos en purgas y cosas por el estilo se daba una lucha constante por ejemplo entre los técnicos económicos y los dirigentes del partido porque el partido que tiene unos objetivos y los técnicos decían que no o los técnicos tenían sus propiedades y estaban siempre compitiendo con nosotros se dio una lucha tremenda que se dan cualquier sistema de planificación central entre el poder local y el poder central porque el planificador central el técnico de la industria que era una cosa pero el director del soviet local dice cómo vas a hacer esta cosa aquí a mí no me la hagas y yo la boicoteaba hacía un montón de cosas y había un montón de luchas políticas internas larvadas lo cual larvaba no sólo tenía una cuestión política sino que larvaba el funcionamiento del plan larvaba el funcionamiento de la economía la descoordinaba la descoordinaba aún más y después vemos qué es lo que pasa cuando no hay propiedad privada y qué pasa cuando no hay propiedad privada que no las libertades se acaban en buena medida buena parte no toda o así pero buena parte de la libertad depende de la propiedad de que haya bienes para ejercerla es decir para que yo pueda dar un discurso en la radio o en la televisión tiene que haber una emisión de televisión si todas las emisiones de televisión son públicas yo no tengo libertad tengo que pedir permiso si yo quiero hacer un periódico para hacer un periódico necesito papel tinta una imprenta o lo que sea si no tengo esos medios yo no puedo hacerlo y quién controla esos medios si yo quiero hacer una reunión como esta aquí discutiendo de teoría del socialismo y no hay quien me preste una sala yo no puedo hacerla la libertad necesita en buena medida de elementos de propiedad privada sobre todo necesita también de bienes materiales no solo es una libertad abstracta en la cabeza sino que para expresarse para escribir libros para publicar cosas necesitamos de bienes concretos si el Estado monopoliza todos estos bienes automáticamente se produce censura aunque el Estado sea bueno o tenga buen corazón que es un caso muy extraño es el hecho de tener que pedir permiso no es el hecho de que me lo den o no es el hecho de tener que pedir permiso que yo no puedo expresarme que para expresarme necesita el permiso de otra persona y ahí se ve todo esto hoy decía quien no conoce la cárcel no conoce el Estado y la Unión Soviética en cierta medida era una cárcel en unas épocas hubo propiscas que es pasaportes internos una persona no podía después se abolió pero no podía desplazarse por el país no podía cambiar de trabajo sin permiso no podía cambiar de residencia incluso si uno para casi todo si quieres vivir con una novia o una cosa así tienes que pedir permiso es que se convierte en una especie de prisión precisamente porque no hay medios de no hay medios de producción claro yo quiero vivir como un novia póngase en la cola en la lista del del sindicato del Soviet ya veremos una casa cuando nosotros veamos oportuno no es costo costo en tuya decisión de cuando ellos deciden un automóvil o cualquier otro tipo de bien de consumo siempre requiere de algún tipo de permiso previo por parte del gobierno y que se lo declare prioritario o no entonces digo que es un sistema que se puede ver también cómo se puede llevar el Estado a las últimas consecuencias y ahí podemos aprender mucho la gente piensa que sería como un paraíso de libertad yo creo que sería todo lo contrario por eso es muy importante tener en cuenta todo esto después hay un elemento social y ya acabo ya me avisaron yo recomiendo aquí varios libros también siempre me gustó recomendar estas cosas por ejemplo yo recomiendo el libro de Frank Westerman que se llama Ingenieros del Alma o el libro de Graham que se llama El fantasma del ingeniero ejecutado que explica muy bien son medio ensayo medio libro no son libros académicos son libros fácilmente libres pero que explica muy bien o el de Spuford que explica muy bien como es la vida en la vida económica real y los problemas que hay en una sociedad de este estilo y lo explica muy bien sobre todo Ingenieros del Alma explica por ejemplo todo el ataque que se hizo a la intelectualidad y la censura a la matanza de muchos intelectuales por parte de Stalin y algunos de los más brillantes de Ossip Mandel están a otros muchos o como se llama este Platonov o toda esta gente así muchos murieron y muchos eran socialistas y bolcheviques de origen y acabaron ahí como se replicó todo este tipo de cosas pero ya acabó bueno se da una lucha de clases tremenda interna se da una clase de luchas entre el campo y la ciudad tenemos un montón de conflictos sociales se dio la existencia de una nomenclatura como dije antes para gobernar un pueblo necesitan crear una especie de clase que gobierne y tienes que dar un tipo de privilegio por ejemplo la idea de que los miembros del partido tienen unas tiendas para ellos y el resto del pueblo tienen otras que ellos tienen acceso a divisas y el resto no 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 además que bueno había aquellas mafias todas que se crearon alrededor de todo esto en las que acaparaban divisas etc. pero me preocupa y ya acabo me preocupa una cosa fue la destrucción ética que se hizo Costa Simis creo que es un libro que se llama la sociedad corrupta fue una destrucción total de la moral de la gente primero porque bien al ser el Estado el único referente de la moral si sus dirigentes ya no eran morales la gente no tiene ningún tipo de referente porque ellos acabaron con cualquier tipo de moralidad alterna por ejemplo con las iglesias o con otro tipo de filosofía es la única moral que había era el partido pero si sus líderes de partido son así son y si ven que son corruptos y no se comportan como dicen eso deteriora mucho la ética se convirtió en una sociedad corrupta porque la gente no trabajaba había corrupción en todo había corrupción por ejemplo Costa Simis me parece que es así en el médico había que pagarle en botellas de vodka o en rublos así para que te colaran en la cola si no la atendían en las escuelas para el acceso a la universidad había que pagarle una propina al funcionario pero eso no lo cuento yo lo cuenta que estos libros de historia de la vida cotidiana sí cuando nos pintan que era un paraíso que todo el mundo tenía esta cosa todo era todo se negociaba de forma corrupta y eso deterioró mucho la moralidad social y la prueba está y de acabo cuando acaban la corrupción capitalista todas estas mafias corruptas de la Unión Soviética que privatizaron vamos a ver esas mafias corruptas de Putin esas mafias corruptas ¿dónde fueron educadas? ¿a qué escuelas fueron? ¿en qué mundo vivieron? ¿dónde aprendieron estas cosas? eso es lo que hay que decir y esas corruptelas no señor esas corruptelas vienen de antes vienen de que viven ustedes en una sociedad que no había valores o se destruyeron buena parte de los valores y que eso esas prácticas fueron las que aprendían porque las privatizaciones ya daría para otra cosa como los mismos que controlaban el partido a través de miles subterfugios se hicieron con buena parte de la propiedad de la Unión Soviética y digo esas élites ¿dónde fueran formadas? ¿y esas élites a qué partido pertenecían? porque Putin parece que viene de la oposición al régimen parece que fue un opositor toda la vida Putin era del Partido Comunista y él sí fue del Partido Comunista toda esta gente viene del Partido Comunista todos los oligarcas vienen de ese mundo ¿de dónde vienen? pues vienen de ahí y fue lo que aprendieron hay que aplausos aplausos gracias gracias gracias